El Parlamento de Niñas y Niños de la Defensa de Niños y Niñas y Adolescentes y es en este momento la primera etapa del trabajo que estamos realizando en coordinación con el Gobernador para la conformación de estas 59 comisiones y posteriormente hoy en lugar de que el día 30 de abril se ocupe para llevar a cabo el Parlamento porque la ley no es tajante que tendrá que ser el 30 de abril ese día lo estamos apartando para llevar a cabo la toma de protesta de las 59 comisiones de la defensa de los niños y niñas y adolescentes para que en ese mismo momento entreguemos las convocatorias correspondientes para que a través del Consejo Estatal Electoral y de la propia Secretaría de Educación en una segunda etapa podamos llevar a cabo la elección de los que representarán los 15 distritos de manera uninominal y los que representarán las 12 posiciones de representación proporcional en la Cámara de Diputados Gracias por ver el video Gracias por ver el video